a divertirnos ya Hearthstone Heroes of Warcraft Toda la primera, las dos son épicas pero la primera no tiene desperdicio y no se sabe quién gana ¿Vieron esas películas que hasta el final no saben qué pasa? Bueno, la primer partida es tremenda, muchachos tremenda, bueno Vamos a ver qué lleva, carta nueva, puñado de cadáveres Inflija a uno esbirro una cantidad de daño que le entran a tus cadáveres, esta carta es genial tabernero, porque genera un montón de cadáveres con los esbirros que se van muriendo y esto tenés 30 de salud tomá, te lo mato, muchachos por uno de maná, es una locura Después tenemos el ayudante de aguacil, claramente la próxima vez que robes un hechizo obtienes una copia, hechizo de golpe de peste minero, cobol para excavar un tesoro varón para robar cosecha de lo que siembra, se inflige 3 de daño y excava un tesoro, cultivo de cadáveres, carta nueva, consume hasta 8 cadáveres, no más de 8, para invocar un esbirro aleatorio de ese coste o sea, hasta 8 si consumimos 5 esbirro de 5, si es de 8 8, bastante buena y sobre todo lo bueno de esto es consumir porque llevamos ¿qué llevamos? explosión necrótica climática esta carta nunca la había usado esta carta, van a ver esta carta en acción taberneros, si, 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 si tremenda rotación de cultivos invoca 4 no muertos 1-1 con acometidas que mueren al final del turno claramente esto sirve para atrayar cositas y de última lo que quedan vivos se mueren y generamos cadáveres muchacho maipa al final de tu turno tienes 5 cadáveres y al comienzo de tu turno consume 5 cadáveres para darle 5 de salud a tu héroe no solo nos ponemos 5 de salud a nuestro héroe sino que nos permite consumir cadáveres para generar una bomba atópica bueno tripulante esqueleto también grito de batalla y escava un tesoro excavador destructivo grito de batalla y acometida escava un tesoro reina yara porque llevamos bastante hechizo aunque me gustaría llevar más porque esto la verdad que reina yara se podría reemplazar pero bueno ahí está come ñomes que es provocación y roba vida buey angustiado porque lo bajamos por 7 pero la próxima no va a costar 0 así que podemos bajar 2 turnos 7 por 7 de maná re mendejo es turno 7 justamente el primus no puede faltar como vimos la explosión necrótica y por último resca encargado del foso ¿cuál es la historieta acá? cuando excavamos sale el amiguito a ver vamos a buscar cartas de excavación acá para mostrarles porque es tremendo esto el combito me lo van a ver en la partida lo van a ver en la partida dame excavar dame excavar acá miren esto grito de batalla cuando excavaron 4 veces resucita tu esbirro de mayor costo ¿cuál es el mayor costo? la legendaria nueva que le otorga más 2 más 2 renacer y roba vida muchachos esto sale con renacer esto se afana 12 esbirro esto tiene acometida esto tiene roba vida van a ver la partida van a ver que locura y vamos con el mulligan muchachos mulligan de esto es turno 2 siempre esto contra agro va bien si no no minero cobal siempre varón está bien dejárselo esto contra agro siempre y que más y hasta ahí llegó la fiesta maipa que hacemos no dejarla en el mazo tranquilo no hay ninguna apura así que con esas poquitas cartas pueden ir empezando y bueno tremenda partida dejen su like déjen su comentario si no dejan un comentario en estas partidas me retiro del canal che muchos hechizos lleva este mazo que lleva reina horrible horrible bueno que descontrolero eso turno 2 turno 3 turno 4 bien esto jamás lo usé muchachos uh provocación bien alguien que juega algo distinto vámonos pide malísimo hacer esto esta es de la peorcita no tranquilo ahora estarás calentito pasa que lo dejo robar y se bufea más cositas todo termina eso es del mazo no porque hizo el mazo ah de tu mano y tu mazo claro buenísimo en serio amigo y esto una vez que ataca así que no me conviene no puedo dejar ahí no la de velar me da uy este chabón se pudrió todo se repudrió mal muchachos más uno más uno y después esto esto pone cuatro y esta porquería sirven para sumar esto ojo se demanda los cartas no pueden costar menos de dos bueno él no creo que tenga mucho de dos vamos con esto papá vamos a ver si sacamos value qué carta estaba en la mano inicial de tu adversario esta porque la jugó no como puede ser hasta ahí llegó la fiesta esta es difícil la adivineo dos veces creo igual no la he jugado casi nada la onda es jugaste una carta tim igual no jugaste uuuh vos me estás cargando amigo como mato eso con esto por cada que haya muerto esto se muere vamos a ir a siete no llego nunca le excavamos un tesoro o robamos la muerte llama no quitar maravilla nueve por el señor oscuro bueno llegamos a siete bajo esto bajo esto y bajo esto uuuh está bueno el macete jajaja y robo como un campeón dame un hechizo amigo ah no lleva hechizo lleva una lástima a este ven que esto se lleva mata mata este y me llevo esto es una grasa este me conviene hacer esto porque esto se lleva ya se me voy a llevar el 1-1 gente 3 daniel ahí que dice no te lo guardo no no pero vale siete menos para estarme en esto siete menos me queda poco tiempo no 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 puedo gastarlo en eso quiero ahora a ver si esto implique 5 dame según los jugadores que hayas consumido dame ese me da el otro es increíble la ciudad de la santa paciencia la ciudad de la permanece fuerte soy la se arrepiente en tu boca está bueno el mazo invoca 2 1-1 si no consume casal esto no consume cadáver esto genera cadáver muchachos donde están las que consumen cadáver que alguien me lo diga resolución helada alguien me diga donde están los los que consumen cadáver que está esto es no te la puedo creer 12-14 no el 12-14 me voy a morir me voy a morir amigo me voy a morir mirá ese encadenado tremendo mará chabón genial muchacho está violento el amigo esta porquería no sigue esta sí esto creo que no sigue nada no volverás a ver la luz nunca ay 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 no volverás a ver qué tal qué tal 3-6 lo pegó a 5 ay ¿y cuál lo dejamos ahí? se lo damos vuelta muchacho se lo damos vuelta tabernero se lo damos vuelta gracias a esta de mayor costo muchacho de mayor costo va a resucitar siempre a la legendaria esta es genial el combo uy sigue buffando este tipo para de buffar amigo me va a agarrar un 5 pe claro esto funciona con esto muchacho el momento que no ponemos ma y pa esto no sigue para nada 9 y 12 ya está perdió bajo esto y se rinde muchacho bajo eso y se rinde por eso quiero tirar a ma y pa que se rinda que se rinda estábamos muertos taberneros estábamos muertos gente estábamos muertos y ahora está muerto a él uy pero puede tener pelea me apuré 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 o el esbirro nuevo que es pelea también no me arrepiento no me arrepiento de esto amor aunque me gane el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé que me contéiner el deca el rainbow si señor uuuu 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 para amigo para amigo no ese mazo tiene que andar bien lo quiero lo quiero ese mazo uuuu consumimos ahí va ahí va ahí va queriendo ahí va queriendo gente consumamos y esto me trae algo eso tengo que matar uno de los dos me tengo que decidir ah este próximo hechizo está bien tres de danieles más escarcha marca de lo gélido uuu este muchacho genial esto pega seis me queda a me queda poco tiempo me queda poco tiempo me queda poco me queda poco tiempo ¿a cual matamos? no lo mato ¡Noooo! ¡No! Tenía para hacerle daño de acá, muchacho Ah, pero le hacía 6 Le hacía 6 ¡No jodas! ¡No! 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 Genial ese mazo, papá Quiero ese mazo ya Quiero ese mazo ya Quiero ese mazo ya Y esto pega 26 Pega 26, muchachos, esto Y esto invoca 7, 10, 17, será ¡Noooo! ¡Pará, amiguito! ¡No! Este pibe está re loco ¡No! Impresionante ese mazo ¡Impresionante! ¡Parece sabroso! ¡Impresionante! ¡Parece sabroso! ¡Parece sabroso! ¡No! Este Kixi todos los seguirros que tiene están súper chetados Y digate No, partidaza ¿Vamos con este? 8 Danieles hace esto No, no, vamos a esperar, vamos a esperar Uy, esta porquería no sigue Y voy con esto, gente, ¿para qué? Ya no consumo más nada Uy, vieron eso 8 de daño Miren eso ¿Qué tal? No Tiene pelea este tipo No, mirá vos La recta de tu hermana Ni hace falta la pelea Ni le hace falta la pelea No, tremendo este mazo Tremendo muchacho, tremendo Y vos como una copia de una cometida Dije una meca No, no tengo Uy, esto es una meca Esto es una meca que se me va a morir Y no, no se me muere porque vale gozo ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, partidaza La partida más épica de la historia No, qué buen mazo ese Claro, le vino la legendaria de entrada Esa se la tienen que guardar Porque la que duplica estadísticas Si no, el mazo no va Imagínense No lo puedo creer No Bueno, usé la legendaria nueva Que tremendo Ups Mirá que MD Mirá que MD 7 hago en total Increíble No se puede creer Genial muchacho Ahora le pido el mazo Igual ya lo tengo el mazo en la cabeza Llega Toto a las cartas Partida épica muchacho Partida épica contra el provocar es Esto no me convence Pero bueno El viento gélito Cierna en la oscuridad Lo más probable es que sea plaga Este es más para memes Para memear El plagas es para rankear Bueno, bien Si vienen de entrada Bien Ah, por ahora tranqui Tenemos este que hace 3 Daniele Tremendo Quedé shockeado con la partida Muchacho Que juega Una cosa de no creer Vela muy ligera Que salgan plagas Quiero que salgan las plagas Antes de que juegue la legendaria Salgan, salgan plagas Quiero plagas No entiende nada Plagas No se lo que son plagas Ah, te voy a poner plaga Ahora vas a ver Dos más Dos más Ok Que hijo de eso Es increíble Que todos empiezan igual Con eso Corto lo oro Yo digo Ahora si No quiero que vengan Dos, seis, tres No hace igual Consume Me muere un esgiro enemigo La una Supreta Ah, ahí vinieron Las consumir Cinco de maná No No lo puedo hacer La muerte es increíble Bueno, bien Esto me sirve Che, hago uno de cinco No Es que robar No me puede salir mal Me conviene hacer Esto ya está listo Uno de cinco Gente Mi reinado es eterno Sale uno de cinco A ver que sale Bueno, nada mal Nada mal Muchacho Destruye un esbirro Aleatorio Cuando muere ¿Qué puede Deletrear Sin hallar? Alce en la mano Pasa que Esto es lento Mi dolor No te compara Con tu plaga Vale No 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 Tengo ganas de esto Pero no No me gusta No me gusta Necesitamos cositas ¡Los caídos obedecerán! ¡Ay, pa! Bueno, eso está bueno. Vamos a ver qué sale de acá. Está bueno. ¿Quiero devolver algo a la mano? No. Eso me va a ver bien para la salud muchachos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! No volverás a ver la luz nunca. ¡Bien, bien, bien! ¡Sólo necesitamos una! ¡Los caídos obedecerán! Consume 8, esto creo que es seguro. Maipa no me convence. Ok, lo matan al toque. Quiero que voy a ir con esto. Bien. Y puedo devolver algo a la mano. No. ¿Cómo que se puede? Gente, me gustó el mazo, eh. Me gustó el mazo. Pero bueno, según con lo que se enfrenten. Obviamente esto contra el brujo. Madre, el brujo ya no va a estar mal. Está nerfiado. A ver si me trae algo o nada, ¿no? Sí. Mirá. ¿Qué tal? Qué hijo. Bueno, mejor, mejor. Siempre es mejor que lo juegue el primero porque nosotros lo jugamos después y lo hacemos lo mismo. Fíjense las pestes. No salió ninguna, eh. Me suele pasar eso. Uuuu. Gracias. Me lo robo de acá. Me lo robo de acá. Ah, y él puede hacer lo mismo. Y si hace lo mismo se lo afano yo con... No volverás a ver la luz. Se lo has esterrado mismo o muerto. Próximo hechizo. O con renacer. Profacho. Símbolo de la muerte. Te voy a poner peste ya que vos sos pestilente. Yo también. Vamos con este. Ahí está la peste, eh. Yo le dije, no quería robar. Sí, Highlander. Bueno. Siete Danieles hace esto. Invoca siete almas. 4-4. Tenemos de todo, muchachos. Estamos bien, eh. Estamos bien, muchachos. No, me encantó este mazo. Encima esto es genial, muchachos. Puñazo. Puñado de cadáveres. Es genial. No, me encantó esta lista. Me la mata, che. ¿Cómo vas a matar a... ¿Cómo te vas a meter con maipa? No tenés respeto. No tenés respeto, querido. No, sos un irrestre, tú. Vamos con este. No sé qué tiene ahí, pero se lo quiero sacar. Uy, dos gigantes, papá. Eso dolió. Vamos con este, ¿no? Eso dolió, gente Bueno Esto ya ataqué No me sirve nada Buenísimo, muchachos 11, 11 de daño Inflige 11 de daño En boca 7, 4, 8 Te vamos a ganar, amiguito Te vamos a ganar Encima tenemos al Prime Todavía acá Ella usó su U2 legendaria Sí U3 porque tiene la de La de la fe 6, 4, 10, 17 y una 18 No lo mato nunca Ah, sí Ojo 18 No lo mato 6, 4, 10, 17, una 18 18 Está muerto Ché, con T mal o no Me pertenece Tremendo Listo el cobre de amigo ¡Vamos el cobre de amigo ¡Vamos los pies! ¡Vamos los pies! ¡Vamos los pies! Gracias.